La Contraloría General de la República entregó los resultados del seguimiento y vigilancia al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Edgar Ramírez de nuestra agencia Aliada Noticias, RFTV, con los detalles. Graves irregularidades ha detectado la Contraloría General de la República en el Plan Nacional de Vacunación. Que en el seguimiento minucioso que viene realizando a dicho plan evidencia un posible riesgo en el cumplimiento de la inmunidad de rebaño que se pretende conseguir en diciembre del presente año con la vacunación de 35 millones de personas debido a la pérdida de vacunas. En nuestro primer semestre habíamos encontrado que se habían perdido 13.000 vacunas, pero hoy ya tenemos una cifra mayor que nos reportan de 25.391 dosis que se han perdido y la gran causa de estas pérdidas es porque no se cumple con la cadena de frío. Adicionalmente, el ente de control evidenció que persisten las demoras en el pago a las IPS que prestan el servicio de vacunación contra el COVID, ya que solo se ha cumplido con un 10%, lo que puede poner en riesgo la prestación del servicio. Hemos recibido muchas denuncias por parte de las IPS donde ellas manifiestan que al no recibir los pagos de forma oportuna, pues lo que puede ocurrir es que ellos que tuvieron que contratar mayor personal, mayores puestos de vacunación y demás, pues no les entre el recurso y por lo tanto no puedan realizar el ejercicio de forma como corresponde según el Plan Nacional de Vacunación. Hasta la fecha, el ente de control ha generado 17 alertas en las que se encuentran más de 4.000 casos de personas fallecidas que aparecen vacunadas, personas vacunadas con varias dosis, entre otras irregularidades.